¿Qué es la declaración? Podamos usar esta plataforma virtual porque nos sincroniza todos los datos que hemos declarado en nuestros libros electrónicos. Muy bien, nos vamos a ir a la parte donde dice IGB Renta Mensual 621. Lo que sí es cierto es que estos días ha estado pésimo el servicio de la SUNAT con respecto a esta plataforma, pero vamos a ver cómo lo han corregido. Vamos a elegir para el periodo de septiembre. Bueno, anteriormente ya por defecto me aparecía aquí en la parte del IVA marcado por defecto. En este caso ya lo han corregido. Entonces, si es que yo estuviera afecto a este impuesto, pues tendría que marcarlo. También siempre es bueno verificar en qué régimen estamos, porque puede haber algún error y entonces podemos corregirlo. Entonces, es más, mire, si yo pongo, yo estoy en el régimen mipe tributario, pero si es que cambio de régimen, me aparece un mensaje donde dice Declaro un periodo tributario distinto a enero, realiza actividades, actividades de contralidad, de libros, consultoría fiscal, entonces no puedo estar en ese régimen. Entonces, automáticamente ya me bota ese mensaje, no esa validación. Entonces, este es uno de los cambios que ha hecho SUNAT. No me imagino que por eso también ha estado caída la página. Vamos a darle siguiente. Como les decía al inicio, si ustedes ya declaran sus libros electrónicos, automáticamente le va a sincronizar acá todos los datos que han declarado en sus libros electrónicos. En este caso, vamos a darle siguiente. Vamos a poner que no hemos tenido nada. Vamos a compras. Si es que hubieran tenido compras, en este caso le voy a dar cero. Acá también le vamos a dar compras, cero. Vamos a asumir que nosotros no hemos declarado libros electrónicos, que aún todavía mantengo mis libros físicos. Y yo he tenido, por ejemplo, importaciones. Acá yo pondría mis importaciones del mes. Importaciones en la casilla 114. En este caso, vamos a ponerle que no he tenido. La siguiente, para el impuesto a la renta, tampoco he tenido. Y como ven, acá, cuando ustedes le dan en la casilla 301, le genera también un historial ya de todos sus ingresos. Le vamos a poner cero en la casilla 301. Ahí está. Aquí. Es muy importante, si es que a nosotros nos hacen percepciones y retenciones en estas casillas de color verde, automáticamente se deben sincronizar. Si yo, por ejemplo, he tenido importaciones en el mes por 20 mil soles, esta casilla 171 ya me debería figurar los 20 mil soles. Pero a veces, dentro de los primeros días, no se sincroniza esta información. Entonces, si nosotros queremos avanzar con nuestra declaración, tendríamos que hacer la importación por este medio de un archivo TXT. Con las estructuras, las cuales la valida, este asistente de importación. Ahora, también es muy importante, yo he hecho la prueba. Para las empresas que realizamos importación, no me sincroniza las percepciones del mes. Entonces, necesariamente, lo tengo que hacer por este modo, que es... Importando un archivo TXT. Yo lo he verificado y no me sincroniza esa información. Ahora, es muy probable que tras esta última actualización, que han estado trabajando los asistentes de SUNAT, lo hayan corregido. Ese defecto que tiene esta plataforma, ¿no? Pero yo les voy a enseñar ahora cómo hice, por ejemplo, para dar una salida a lo que es mi declaración. Bueno, vamos a asumir que este es mi Rook, ¿no? En el caso de que yo, por ejemplo, quiera salir del apuro y solamente tengo una percepción o dos percepciones, puedo hacer lo siguiente, ¿no? Vamos a ir acá, a ver, perdón. Vamos a ir a la casilla 171, le vamos a dar en aquí, en la 685. 685 y le vamos a dar en examinar y luego vamos a elegir la ruta, ¿no? La ruta del archivo TXT. Ahora, otro detalle muy importante también. Estos datos que le va a votar automáticamente en su siguiente declaración que ustedes lo van a verificar, ¿no? Que ya sería para el de octubre. Es muy importante verificarlos porque puede ser que haya errores. Entonces, necesariamente también tienen que importar un archivo TXT con las cantidades correctas, ¿no? Vamos a ver cómo podríamos hacer si nosotros tenemos percepciones. Vamos a asumir que tenemos una percepción de una importación, ¿ok? Este es el archivo TXT. En la denominación, por ejemplo, va acá 0621 que viene a ser el formulario, ¿no? Luego viene seguido el RUC. Yo le voy a poner el RUC. ¿No? Y el periodo 2018-09 seguido de una P. Listo. Entonces, aquí, donde dice en la casilla 171, tendría que elegir en la casilla 681. Luego en la 685 le doy aquí y le doy en examinar. Elijo ese mi archivo que he creado. Entonces, le voy a dar. Le voy a dar. Y me aparece en la parte de aquí abajo. Dice registros cargados 1, rechazados 0, porque solo tengo 1. Le voy a dar guardar. Y mira, automáticamente me aparece lo 5046 que viene a ser mi percepción. Y le voy a dar aceptar. Y ya me aprecio. De esa manera, yo podría importar mis percepciones. O en todo caso, corregir si es que los datos que me brinda SUNAT no son los correctos. Ahora, ¿qué contiene este archivo TXT? Pues, mire, le vamos a abrir este archivo TXT. Y aquí está. Aquí viene el RUC. El RUC, en este caso el RUC de SUNAT. ¿No? De la percepción. Luego viene el código, la serie. Perdón, la serie. Luego viene el número, la fecha de emisión y el importe. Luego vendría de qué DUA es o de qué comprobante es. A qué comprobante está relacionado. La serie. El número, la fecha. Y el monto base para la percepción. Esa vendría a ser la estructura. Si es que ustedes tuvieran más percepciones. ¿No? Podrían crearle. Y solamente lo pega. ¿No? Quieren otro más. Y lo pega. ¿Cierto? Entonces tendrían acá y acá pueden corregirlo. Esto siempre es cuando ustedes tengan pocos registros. ¿No? Porque si no, ya tendrían que ayudarse de una macro. O de un registro, de un registro, perdón. De un software contable que les vote todos estos datos. Yo le voy a dar guardar. Y vamos a hacer la prueba nuevamente. El comprobante de duplicado está duplicado. Entonces te valide estos datos. Entonces yo ya sé que están. Aquí está duplicado. Obviamente está duplicado. Son los mismos números. No. Si yo le pusiera 1, acá, 2. Y acá estoy relacionando a una sola importación. Vamos a ver. Ahí está. Y ahí está ya todas mis percepciones. ¿No? Le doy a aceptar. Y ahí me aparece. Ahora, es muy importante que ustedes... Este archivo TXT en realidad es sencillo. Porque viene el RUC, como les decía, ¿no? El RUC de quien le está emitiendo la percepción. La serie, la serie, la serie de la percepción, el número de la percepción, la fecha de emisión, el monto de la percepción. Y luego esa parte viene a qué comprobante está relacionado. En este caso es una póliza, ¿no? Y la serie, el número, la fecha y también el comprobante. Entonces, de esa manera es como se viene haciendo. Ahora, si ustedes desean hacerlo mediante una macro, también tengo acá una macro que les voy a dejar en la descripción. Yo la encontré en internet. Seguramente les va a servir a ustedes también. Donde ustedes pueden tener acá llenar, ¿no? El agente de retención, la serie, el número, la fecha de emisión, el monto. Tal como les había indicado. Solamente que le dan en generar. Y automáticamente les va a aparecer este archivo. Les va a guardar en su disco. Este archivo TXT. Entonces, el RUC lo copian a su escritorio o en la ruta que ustedes quieran. Luego lo eligen para poder subirlo de nuevo a esta plataforma. El mismo caso es para las retenciones. ¿No? Es para las retenciones. Lo único que tendrían que tener en cuenta son las estructuras. Y las estructuras están aquí en este archivo, en este Excel que les estoy dejando. Que son las retenciones y las percepciones. Espero que les ayude mucho. Y cualquier consulta, cualquier duda, por favor no duden en escribirme. Y que gustosamente les estaré ayudando, ¿no? Bueno, eso sería todo por este video. Y que tengan una buena tarde.